... Bueno, recta final del programa. Vamos a hablarle, como le decía antes de la pausa, del encuentro de las artes de la letra del Mediterráneo en su octava edición. Se ha presentado esta mañana y es una de las actividades paralelas de algo que hablé el otro día en ese plató con el amigo Fernando Barnuevo, que es Foto España 2019, que durante este año se va a celebrar en Meca Mediterráneo Centro Artístico. Guillermo de Jorge, buenas tardes. Me alegro de verte, tío, ¿cómo estás? Muy bien. Este señor es escritor, es poeta, pero en este caso te presento como coordinador de este encuentro. Sí, uno de los coordinadores. Uno de los coordinadores, que está ahí varios. En ediciones anteriores también lo fuiste. Este es un proyecto que empezaste ya, bueno, hace siete, esta va a ser la octava edición, ¿no? Sí, efectivamente, sí. Hace ya ocho años que venimos organizando este encuentro de las artes de la letra del Mediterráneo y cuyo objetivo inicial, y sigue siendo una de las principales vías de trabajo, es el de crear una plataforma en Almería en la que se converjan, en la que convivan, en la que puedan transitar los diferentes movimientos artísticos y también literarios del momento. Bueno, nos tomamos Elena Pedrosa, bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí yo he dado las letras y las artes. Las artes y las letras, ¿no? Ahí estamos. Es decir, lo idóneo, es el marco fantástico, idóneo, ¿no? Un día. Bueno, ella, aparte que es fotógrafa y entre otras muchas cosas, pero la vamos a presentar en esta ocasión como coordinadora de prensa de Mecafoto España, ¿no? Sí, con Fernando. Por cierto, este viernes, día 7, es el primero de los actos, la primera de las exposiciones. Tú eres protagonista junto con Margarido e Isabel Aranda, que son fotógrafas al igual que tú. Sí. Vaya por delante esto para que no se nos olvide. ¿A ti qué te parece? Tú, el tiempo que llevas en Almería, habías vivido... ¿Cuánto tiempo llevas en Almería? Diez años estable. O sea, que esto ya lo conocías, ¿no? ¿Habéis asistido a este encuentro? A este encuentro, sí. ¿Alguna novedad para este año con respecto a anteriores? Más o menos el formato a seguir. Bueno, decir un poco que gracias a esta colaboración hace más interesante los eventos que van a desarrollarse dentro de las exposiciones que ha organizado Meca, coincidiendo con ser sede de Foto España, de este festival de artes visuales y fotografía. En esta primera fecha, la exposición dentro de lo que es la colectiva TQ Plus Sur, este viernes, día 7, hasta el 27, inauguramos la exposición en la que, como tú bien has dicho, participan Marga Rido, Isabel Aranda y yo misma. Y luego hay otros dos eventos más, el 5 de julio se inaugura otra exposición y el 2 de agosto se inaugura otra. Entonces van a ir coincidiendo los encuentros de las artes y de las letras con las inauguraciones de las exposiciones de los distintos participantes. Por la parte de las letras, con quien vamos a toparnos, Guillermo. Bueno, pues mira, siguiendo las líneas anteriores de seguir trabajando con los autores nuestros de aquí de Almería, vamos a contar con la participación de Raúl Quinto y también de Fernando Labordeta Blanco, que es director y actor. Y como escritores que vienen de fuera, para enriquecer también un poco también el panorama literario, pues vamos a contar con una escritora de Tenerife que se llama Aserina Cruz, que ha sido distinguida a nivel civil por su cultura, bueno, por la contribución a la cultura, y los dos cabezas de cartel de este año que van a ser Antonio Jiménez Millán, que es el autor que viene este viernes 7, que es catedrático de la Universidad de Málaga y bueno, es una de las voces más predominantes del panorama literario actual. Y junto con Fernando de Villana, que como sabrás es también premio andaluz de la crítica y también es otro de los valores en alza de las letras andaluzas y por ende las españolas. Es un homenaje a los escritores, a los poetas andaluzes, en definitiva, ¿no? Con presidente almerense también, como no puede ser de otra manera. Os tengo que pedir un pequeño favor, porque por el pinganillo este que tengo aquí me están diciendo que el señor Ayn Gibson nos atiende en un minuto, lo estábamos comentando hace un instante y tengo que aprovechar esta conexión, ¿vale? Enseguida retomamos y cerramos la tarde hablando de este encuentro, del cual hablaremos largo y tendido porque esto acaba de comenzar. Este señor está en el Teatro Polo en un ratito, en una hora aproximadamente, a las nueve, con un espectáculo. Bueno, es un acto que se llama ¿Cómo canta un poeta Federico García Lorca en el 120 aniversario de su nacimiento? Va a estar acompañado por un barítono, un señor que se llama Luis Santana y Antonio López Serrano. Bueno, cuando tengáis esta conexión me lo decís de nuevo, ¿vale? Y lo hacemos. Ayn Gibson es un personaje, como por todos conocidos, es un señor irlandés que ya investigando la obra de Lorca, sobre todo buscando sus restos por diferentes puntos de España durante muchísimos años. Con respecto a la exposición del viernes, Elena, que es el primer acto de este encuentro de las artes y las letras y de Foto España, ¿no? Hablé con Fernando el otro día. Háblame de tus compañeras. Pues dentro de los diez fotógrafos que participan, que seis de ellos son de Almería, hay cinco fotógrafas y cinco fotógrafos en todo el programa y en este caso somos tres fotógrafas. Isabel Aranda es una fotógrafa almeriense que lleva trabajando con la fotografía en su faceta artística desde los años 80. Presenta un proyecto que se llama Serendipia. Ella está trabajando con Polaroid y precisamente trabaja con la emulsión de manera que la desprende y hace transferencias sobre superficie. Y todas esas imágenes y esa manera de trabajar ralentizando, acelerando el proceso con Polaroid, pues a través del azar consigue al final ir contando una historia con unas imágenes poéticas muy bonitas que podréis disfrutar este viernes. Luego el trabajo de Marga Rido. Marga Rido es profesora de la Universidad de Granada de medios audiovisuales y bueno, aparte de tener una larga trayectoria como fotógrafa y videoartista, también ha sido creativa en Televisión Española. Y ella trae un trabajo que se llama La Voluntad de las Líneas que es una serie dentro de otro trabajo mayor en el que trabaja precisamente con la naturaleza, con las distintas ramas, habla de la resiliencia en relación un poco metafórica con la experiencia personal también, distintos paisajes y un trabajo muy interesante. Y el trabajo que yo presento en Deriva en el Poniente plastificado es un trabajo precisamente aquí, en Los Invernaderos del Poniente, en el que yo hago una reflexión un poco crítica, pero también poética y a través de la abstracción fotográfica acerca de esa presión a lo que están sometidas distintas plantas, insectos, animales e incluso personas bajo el plástico. De hecho tenemos imágenes, pero permíteme que vamos a esa conexión y a la vuelta vamos a parte de esa exposición que se inaugura el viernes en Meca, en Mediterráneo Centro Artístico. Vamos ahora al Teatro Polo. ¿Cómo canta un poeta? La presencia del señor del hispanista Ayn Gibson, como decía Alvarito Luis Santana, y el pianista Antonio López Serrano. Juan Domínguez, adelante, cuando quieras. Sí, efectivamente, Joaquín, nos hemos venido hasta el Teatro Apolo de la capital almeriense donde se produce una de las grandes noticias del día, el evento que va a tener lugar en este escenario. Unos hablan del 120 aniversario, en teoría este año sería el 121, ¿Cómo canta un poeta? Aquí tendremos en este escenario al señor Ian Gibson como conferenciante, a Luis Santana como barítono y a Antonio López Serrano al piano. Bueno, señor Guiso, muy buenas tardes. Muy buenas. Oye, pero tengo que decir que no va a ser una conferencia. Es más bien comentar las canciones del Orca, que el Orca recogió, y hacer un pequeño comentario para situar las canciones. Yo no quiero dar una conferencia. Dejé la catedra hace décadas y no me gustan las conferencias. Pues ya has respondido casi a la primera pregunta que tenía que hacerle, que era la duda, si era una conferencia, era un espectáculo musical o, en definitiva, el evento de hoy, ¿cómo podríamos definirlo? Bueno, es un homenaje, un concierto musical sobre todo al músico que fue Lorca. Lorca es un creador inmenso, ¿no? Que ya tiene una fama mundial. Es dramaturgo, poeta, dibuja muy bien, canta, dirige... No ha habido nadie como él. Es un caso excepcional. Y es andaluz, y profundo, y milenario, y europeo, todo eso. Y su muerte fue, y sigue siendo, una tragedia. Creo que el primero de los eventos fue en Zamora, finales del año 2017. A partir de ahí, el recorrido prácticamente de todo el ejercicio anterior continúa este año, que sería cuando se cumpliría el 121 aniversario de su nacimiento. Exactamente, sí, sí, hemos estado en distintos sitios. Yo lo hago porque me encanta salir con estos amigos, con mi amigo Zamorano, que es Santana, que Antonio es de Priego, de Córdoba, el hombre que lo organiza todo es italiano, y yo soy de Dublín. De modo que somos un pequeño grupo internacional que hacemos eso por amor a Lorca y al arte, a la... en fin, una pequeña farándula, ¿no? Y yo lo paso muy bien, porque no es lo que yo suelo hacer. Yo suelo estar en casa escribiendo, ¿no? Y salir y conocer a gente, dar un concierto, una copita después, es muy agradable. Es cierto que creo que son 16 canciones, de ellas tres inéditas. Sí, bueno, sí, yo son más o menos 16. Claro, todo el mundo conoce las canciones grabadas por Lorca y la argentinita, es decir, la hermana de Pilar López, que se grabaron el año 31 y tuvieron un éxito inmenso. Fundamentalmente son estas canciones a las cuales hemos añadido, he suprimido alguna y he añadido algunas de las canciones que él cantaba en sus sesiones folclóricas. Porque Lorca es un gran musicólogo, ¿no? Que va por todo el país recogiendo canciones populares. Y, en fin, hemos hecho una selección. Yo creo que funciona muy bien y creo que gusta a la gente. Biografía de Lorca y tres más. Bueno, yo soy fundamentalmente dentro del ramo de hispanistas estudiosos de este país. Yo estoy en la línea biográfica. A mí me gusta escribir biografías. Es verdad que Lorca es... El Nueva Más. Sí, es el Nueva Más, porque es un pozo sin fondo. Es increíble. A la vez popular y culto, es andaluz profundo, es europeo, como ya dije, y tiene todos esos talentos. De modo que yo he pasado décadas de mi vida investigando su muerte, que todavía no es resuelta del todo. No hemos encontrado los vestos todavía, ¿no? Investigando su vida y su obra. Y se puede decir que a mí me ha enriquecido, no me refiero a dinero, me ha enriquecido como ser humano extraordinariamente. Una última cuestión. Ha habido cambio de gobierno en Andalucía. Sí. ¿Cree usted que se van a seguir buscando los restos del señor García Lorca? Yo, yo, francamente, no lo sé. Yo creo, yo me consta que Juan Mamoreno dijo hace un año más o menos que habría que ver el tema de los vestos y buscar los restos. Pero Lorca es de todos, ni de derechas ni de izquierdas. Es de todos y del mundo entero. De modo que yo no sé qué postura van a adoptar. Ahí está Vox que seguramente no ayudará en nada para que localicemos los restos de Lorca. Yo no sé la respuesta. Si iba a hacer otra búsqueda bajo la junta anterior, lo fueron demorando y demorando, lo cual me decepcionó mucho a mí. Y finalmente, pues, nos hizo. Pero está allí pendiente. Estamos esperando. Noticias. Para terminar, su vida en España ha girado prácticamente entre Granada y Madrid. Madrid-Granada, ¿no? Sí, pero he viajado por toda la piel del toro y lo sigo haciendo. Yo sigo pensando que este... ¿Por qué se ríe? No, yo sigo pensando que la península ibérica, toda la península, es un lugar fascinante en el mundo, que podría ser un paraíso terrenal. Si los políticos hiciesen bien su trabajo y no estuviesen siempre a la greña, podrían hacer que esto fuera... Podría que los nueve cantaría. Ya, ya, otro gallo cantaría. Por ahí veo que están con lo de siempre, desacuerdo. La izquierda nunca se pone de acuerdo. Y ahora la derecha también está bastante dividida. De modo que no lo sé. Pero yo creo que es una península ibérica. Fascinante. Y a mí me sigue fascinando. Su gastronomía, su ornitología, porque a mí me gusta ir a Doñana. Su IA, todo. Todas las IA, arqueología. Es que aquí tenemos... Digo tenemos, porque yo tengo la nacionalidad. ¿Desde 1984? Sí, sí, sí. Hombre, yo sigo siendo de Dublín. Obviamente, soy irlandés. No presumo de ser español, pero tengo la nacionalidad. Y esta península me parece a mí increíble. No quiero salir. Apenas quiero salir. Me invitan a ir a México. No, no, no. Me da miedo al Atlántico. Ya tengo mis 80 años. Yo prefiero viajar aquí, porque hay tantas cosas que ver aquí en España. Señor Gibson, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias. Joaquín, aquí en el Teatro Apolo, como decíamos con el señor Gibson, Luis Santana y Antonio López, ¿cómo canta un poeta con motivo del 120 aniversario de García Lorca ya este año, 121 aniversario? Bueno, les agradezco mucho estos minutos. Estaba el baríton y el periodista ultimando partituras a partir de las 9 en el Teatro Apolo. Por recapitular, estamos hablando de 16 canciones populares recopiladas y armonizadas por García Lorca entre finales de los años 20 y medio de los 30 del pasado siglo. Un apunte más que tiene que ver con Lorca. El sábado día 8 está en Almería Loles León, también con estas dos personas, el barítono y pianista Luis Santana y Antonio López, en un espectáculo llamado Loles León en Lorquianos, por si tienen interés en visitarla. Retomamos una entrevista que estábamos haciendo que tiene que ver con el encuentro de las artes y las letras del Mediterráneo, una actividad paralela dentro de Foto España que se celebra en Meca Mediterráneo Centro Artístico durante este año 2019. La primera de las actividades se sestería en el día 7 con una exposición de tres fotógrafas. Una de ellas nos estaba acercando a sus compañeras y su propia obra, la que va a exponer, que titula Deriva en el poniente plastificado. Elena Pedrosa, nos habíamos quedado ahí y algunas imágenes tenemos sobre esto para ir terminando, si es posible. Alguna pequeña muestra de la exposición de Elena para recordarles lo que pueden ver. La exposición viene el 7 a partir de qué hora? A partir de las 8, en la inauguración. 8 de la tarde, en Meca, ¿no? Bueno, ahí estamos viendo imágenes de otros compañeros también. Paseo por un coma profundo de Pablo Vara, que expone en agosto, junto con Antonio Jesús García Che, Estela García, con su trabajo en Medianeras, y Carlos de Paz también. Esa exposición se celebra del 2 al 29 de agosto, también coincidirá con una actividad paralela de... Del encuentro de las artes y alegrías. Del encuentro de las artes y alegrías. Claro. Bueno, todo eso lo iremos contando porque, en fin, nos queda todavía algún programa que otro. Y bueno, ya decía que la inauguración del día 7 de Isabel Aranda, con su trabajo Serendipias, Marga Rido, La voluntad de las líneas, y mi trabajo deriva en el Poniente Plastificado. Estamos viendo ahora Francisco Uceda, que forma parte de la segunda exposición, que es del 5 al 25 de julio, junto con Blanca Morales y Alexis Eward, que tanto los compañeros que he citado de la tercera exposición como Francisco Uceda son todos almerienses, y Blanca Morales y Alexis Eward vienen de Cádiz. Bueno, es un punto que se celebra fruto de España aquí en Almería, de la mano de Beca, el Fernando Barro Llevo, que cumple 25 años, alguno más, como decía la otra tarde. Pero bueno, alguno más. Pero 25 años de cifra redonda del tiempo que lleva Beca funcionando y haciendo cositas y diferentes proyectos, tiene muchísimo mérito. Déjame preguntarte, Guillermo, por tu faceta creadora, porque, en fin, también escribes poesía, algo de prosa, sobre todo de poesía, es lo que escribes, ¿no? ¿Y esto cómo lo llevas, tío? Bueno, pues bueno, ahí se va llevando. Ahí se va llevando, dice. Como dicen los buenos poétanos. Pero has escrito algo últimamente, ¿has publicado algo? Bueno, en principio, yo, bueno, pues ahora tengo dos grandes retos. El primero, que, bueno, pues en septiembre, muy posiblemente, ya se haga oficial mi candidatura validada por la Fundación Internacional de Derechos Humanos, en la que voy a ser delegado territorial en Canarias. Y para finales de septiembre, principios de octubre, bueno, pues muy posiblemente, se lanzará mi próximo libro de poemas. Bueno, lo contamos, ¿vale? Os agradezco a los dos la visita, os pido perdón por esa introducción de la entrevista, tenemos que hacer esa conexión, pero en fin, es el directo. Aquí lo dejamos mañana más a partir de las seis y media. Gracias por su atención. Hasta mañana.